Híjole, qué calor, qué calor, qué calor, me ando licuzando, porque ya nos vamos a ir a la viejita, mire, traigo un greñero, de hecho traigo un greñero, no, me lo arreglé, pero como estaba agachada, ay Dios santo, ya es Dios santo, ando bien desgreñada, ahí quedó, ya me ando arreglando, nada más que, híjole, la canción, el escote, el escote, muy pronunciado, muy pronunciado, de pronto que ahí me regañan, de pronto que ahí me regañan, entonces, ahí está muchachos, ahí estoy, me hice así un poquito de chinos otra vez, entonces, ahí estoy, me dan ganas de agarrarme así como que una culita, así, 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 Pero, ¿saben qué? No, así me voy a llevar, así, literal, vámonos, así, vámonos a la fiesta, al bailando, uuuh, vámonos, chachos. Ya me arreglo un poquito, vámonos, vámonos a la fiesta. Esto es lo malo de las, de las fiestas caseras, no hay parque a lejos, pero ya encontramos por ahí en la calle. Por aquí ando tratando de hacer almuerzo, ya llegué a la casa, ey, me trajeron un chilorion, que es, lo hace un señor de Culiacán. Ay, déjenme apagar esto, es que tengo prendido todo por acá. Me lo trajo, bueno, lo compramos, ¿verdad? Pero, la verdad, yo nunca he probado el chilorion. Pero voy a hacer un poquito, me dijeron que lo podía hacer así con huevo, con papas, con lo que sea, pero, la verdad, mis sesiones, yo nunca he probado. Bueno, huele bien, pues no huele mal porque está, pues está recién hecho. Pero, vamos a probarlo y a ver qué procede, mis sesiones, yo les digo a qué sabe. Yo nunca he probado chilorion, nunca lo he probado, pero vamos a ver qué tal nos sale. Le voy a poner poquito, le voy a poner un huevito, a ver qué tal. Probemos el chilorion de Culiacán, Sinaloa. Pues así queda, miren, como el chorizo, pero vamos a probarlo. A ver, mis sesiones, ya lo cociné, ya me voy a comer un taquito. Ya lo cociné, ey, les voy a decir algo, no les voy a mentir. Cuando lo eché, me dio un olorcito así como que raro y lo iba a tirar, pero ya lo trituré y eso, ya como que olió así un poquito el chorizo. Entonces, vamos a probarlo, muchachos. Me hice un, ey, cocí tortillas de harina, cocí dos tortillas de harina. A ver, no creo que me las vaya a comer las dos, pero las cocí. A ver, vamos a probar un taquito. ¡Sí! Está comestible y está bueno. ¿Está bueno? Pensé que no me iba a gustar, de hecho ya hace días que me lo trajeron, pero no había hecho. Entonces, está bueno, muchachos, vamos a comer. Vamos a comernos el chilorion hecho en Culiacán. No, lo hace un señor que es de Culiacán. ¡Qué rico el aire ahora! Después de unos días de calorón. Ay, pero aparte que yo vengo recién en el bañado hasta acá. Pero no, sí está rico el aire, muchachos. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Ay, déjame pagar esto! A ver, por aquí ando. A ver, déjame subir porque la verdad se ve muy... Se ve, ahí estoy. Se ve mucho, como muy con el sol, pues. Es lo que les digo, aprovechen el sol, miren. Aprovechen el sol. Ahí está, ven, aquí me di una basecita yo. Porque, ¡hey! Muchachos. ¡Oh, my gosh! Porque venimos por la computadora. Venimos. Pues venimos, venimos, venimos. Porque ustedes vienen conmigo como siempre, a donde sea. Entonces, por acá ando. Vine por la computadora. Vamos a recogerla. Déjenme subir los vídeos. Me llena, se sienta, muchachos. ¡Hey! ¡Cómo me gusta esta base! Es la base de L'Oreal. Por ahí les voy a dejar. Por aquí les voy a dejar la fotito. Es mate, muchachos. Eso sí es mate. Eh, acuérdense que cuando uno usa mate... Déjeme bajarle mejor porque me estoy quedando platicando con ustedes. Cuando uno usa mate, hidrátense bien la cara. Porque como es seco, pues, entonces, este... Eso pasa. Pero, y después, miren. Ahorita no me iba a maquillar, pero como vine al mall. Vengo de fallosa, pues. Yo no, no. No me maquillé. No me llevas necesitas mis decisiones. Entonces, este... Porque igual voy a salir. Voy a salir. Vengo a recoger mi computadora. ¡Oh, no, muchachos! Me acompañan. ¡Oh, no, no! A recoger la laptop. Que, ay, Dios santa. I promise. Vamos a cuidarla mejor. Entonces, vámonos. Déjenme agarrar mi bolsa. Vamos a agarrar la bolsa porque es muy importante la bolsa. Pues, todo el dinero. ¡Ay! Ahí está. Vamos a ver. La cerré porque, ey, yo he hecho las cosas en la casa y siempre traigo la bolsa abierta. Dejen ponérmela aquí. Ey, esta bolsita le... Esta bolsita, pues ya saben que yo la compré, ¿no? Ya tiene tiempito. Pero yo no la había usado, muchachos. El día... El año que la compré fue como... Como hace dos años. Y yo no la había usado tanto. De hecho, el año pasado, pues ni la usamos. El año te pasó, pues menos. Ni salíamos. Y hasta ahora es cuando la estoy usando más para este verano. Entonces, como es así. Miren, ya se me manchó por el pantalón. Hay un jaboncito para limpiar las bolsitas, ¿eh? Y miren, es la que ando usando ahora. Y me gusta mucho. Pues es el Marc Jacob. Entonces, háblenos por la computadora. Porque... El tiempo apremia. Y no sé, ¿qué voy a hacer de comida? Muchachos son estos. A ver, háblenos. Este vidrio viene bien feo. A ver, vamos a limpiarlo. Listo. Listo. Miren, por lo regular. El día que yo me peiné, ya se me quedó el cabello así. Yo nunca traigo el cabello así. Por la mitad. La verdad, no me gusta. Así, de ladito. Pero ya, ya vengo toda desgreñada. Como siempre. Desgreñada, pero limpia. Y ya me la entregaron. Está muy bonita. Ok. Ya la prendió el muchacho. Me la dejaron bien bonita. De 50 dólares. Ok. Gracias so much. About 10, 15 minutos. Hámonos muchachos con mi computadora. Thank you. Ya me la dieron. Ya la prendió. Ya me dio todas las instrucciones. Me dijo que tuviera mucho cuidado. Y toda la cosa. Y me dan ganas de comer aquí. Pero, hey, todavía no traigo hambre. Pero, ¿saben qué? Se agarró. Se me antojó una nieve. Una nieve de McDonald's. Ay, no. Esas son. Qué cosas. Ya está mi... A ver, vamos a verla. Me voy a parar aquí un poquito. Porque hay mesitas, miren. Aquí está todo bien, bien bonito. Aquí, miren. A ver. Ah, miren, ya le cambió el plástico. O trae plástico también. Hay que tener mucho cuidado ahora con esta cosa. Hay que tener mucho cuidado con esta cosa. Entonces. ¿Ya aprendió? Ahí está. El detalle va a ser este ahora. No me acuerdo del... No me acuerdo del... Del password. Oh, my God. Ahí está. ¿Qué son? Yuppi. Ya tenemos computadora nueva. Ey, le quiero traer un iPhone que dejó mi hijo. El... Creo que es el 11. Se le estrelló la pantalla. Pero como a él le compraron el nuevo, el 13. Este ahí está. Entonces. Eh... Lo voy a traer para arreglarlo. Y... Pues a ver a quién... A ver a quién... A qué mexicano le toca. Me gustaría dejarlo para mí, fíjense. Para usarlo con la otra cuenta. Con el otro canal. Pero... A ver. Vamos a salir. Pero... No me gustan los iPhone, pues. Ahí está el detalle. Hubiera ido a ver los teléfonos hoy. No me gustan los iPhone. Son un... Son muy minuciosos, la verdad. Sí le puedo mover y toda la cosa. Pero cualquier cosita es un show, muchachones. Yo prefiero mil veces el Android. Entonces es por eso. A ver. A ver si nos quitamos aquí un poquito los lentes. Vean. Aprovechen la luz del sol. Ven. Ven, miren. Miren. Se ve uno bien. Con la luz del sol. Entonces. Eh... Es lo que les vengo diciendo. A mí no me gustan los... Los iPhone, pues. No me gusta el sistema. Sí. Mucha seguridad. Está bien. Está bien. Pero... Eh... Es muy bueno también. No les restó credibilidad, la verdad. Pero... Eh... Yo prefiero el Android. El Android. Entonces. Ah, bueno. Miren. Ya. Eh... Yo pudiendo cruzar desde acá. Yo pudiendo cruzar desde acá. Y agarrar la calle. Allá está la paloma. Entonces. Pero yo vengo a cruzar por las líneas. Más. Se imaginan, muchachos. Es que tan juiciosa soy yo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Para cruzar una calle. Ven. Ven. Entre más juiciosa seas. Miren. Todo lo llevas muy bien. En tu vida. Ja, ja, ja. Jujiendo. No hay carros. Pues yo vengo a cruzar por acá. Por el... Ahora sigue por el cruce del peatón. Pero bueno. Ya me arreglaron la computadora. Gracias a Dios. Y ahorita vamos a... Vamos a programarla. Entonces la voy a cuidar más. Ya me dijo el muchacho. Déjenme subirme. Ya ven que me había dicho que la iba a tener hasta el miércoles. Ay, bueno. Pues desde ayer la tenía. Me avisó en la tarde. Pero la verdad. Estaba bien cansada de hacer ejercicio. Y ya ni me quise parar. Ya me avisó tardesito pues. Y yo ya estaba bien tirada. A ver. Vamos a bajar de aquí. Para platicar un poquito aquí. Para que nos dé el airecito. Déjenme acomodar aquí. Entonces ya no quise venir. Y dije yo. Mañana voy en cuanto... En cuanto abra. Pero pues no es en cuanto abra. Ya son las once. ¿Saben qué? No tengo... No tengo... No sé qué hacer de comer. La verdad. Es que no se antojan ni los caldos. No sé. ¿Qué voy a hacer muchachones? A ver. Ay, disculpen el tilichero. ¿Por qué? Pues tengo un tilichero ya. Ey. Vamos a programar esto. Uy. La puse a cargar. Pero ya me dijo... A ver, vamos a decir. Disculpen. Acá tengo cajas de zapatos. Están mis botitas y zapatos. Ya me dijo el muchacho. Ey. Que tuviera mucho cuidado. Ya la puse a cargar. Traía poca carga. Miren. Trae plástico. Miren. Trae el plástico del plástico nuevo. Entonces ya me dijo que tuviera cuidado. Porque esto era muy sensible. Entonces sí. Hay que cuidarla. Miren. Ya saben que mi computadora es de las que se doblan. Miren. Se hace tableta. Pues también se usa el teclado. Aquí está el detalle. No puedo ponerle nada. No escribe nada. Ey. Miren. Muchachos. No es restablecer cosas. Pero bueno. Que andamos configurando. Ya.